¿Qué tal mi raza? Miren donde me encuentro. Aquí me encuentro en la entrada de esta bella ciudad, de este pueblo de Xuchil, Durango que es la cabecera municipal de de ese municipio, valga la rebusnancia del mismo nombre, Xuchil que se encuentra al sur del estado de Durango. Dice mi Xuchil, pueblito lindo, rinconcito durangueño, eres como un vergelito hermosa tierra de ensueño. Pues me ha faltado el autor, me imagino que salga una canción. Aquí estamos en Xuchil mi raza. Nos tocó venir el día de hoy a una reunión aquí al pueblo de Xuchil y vamos a mostrarles para los que no lo conocen, miren aquí está toda esta mezquitera todo este mezquital y me llama mucho la atención aquí en Xuchil pues que está bien bonito, oigan es un pueblito con una combinación de abolengo y moderna, o vamos a llamarlo histórica, contemporánea ¿Dónde se encuentra Xuchil? Pues al sur de Durango de Durango a México pasas por nombre de Dios y luego Vicente Guerrero te metes a Vicente Guerrero y atraviesas Rumbazú, Chil se encuentra a unos 15 minutos de Vicente Guerrero Durango y pues también es una salida a Rumbazacatecas y sigo por este camino así derecho salgo casi inmediatamente a la línea con Zacatecas con unos 5 minutos o menos de aquí está la línea con Zacatecas que es el municipio de Chalchihuitas Zacatecas o sea que este camino también me lleva a Zacatecas igual que el otro que sale de Vicente Guerrero que me lleva a Zacatecas pero a diferencia de este me lleva al municipio de Sombrerete, Zacatecas y aquí está mi raza estamos en Xuchil que bonito Xuchil miren que bonito aquí está ahí está la combinación que les digo miren los mezquites con con la con la vegetación que la gente ha puesto en sus casas mezquites es muy común aquí los huizaches como nuestra región sureña de Durango y aquí está también las combinaciones nuevas voy entrando aquí al pueblito de Xuchil si sigo derecho como les digo voy a llegar a Zacatecas al municipio de Chalchihuitas por ahí llegaría primero a Gualterio y después llegaría a Chalchihuitas bueno aquí voy a llegar a la derecha para enseñarles un poquito del centro de este pueblito de Xuchil que está requete bonito requete mono y para todos ustedes amigos hay gente que me ha pedido oiga mándenos un video de Xuchil un video de Xuchil pues aquí está aquí está miren la combinación aquí voy terminando ya de de entrar más adelante está un una especie de río será río o arroyo más bien un río que atraviesa por la ciudad de Xuchil y aquí vamos llegando ya al centro a lo que es la plaza de armas de este bello municipio esta bella cabecera municipal de Xuchil aquí está la iglesia miren que bonita iglesia pues a este estilo antiguito y aquí está la plaza miren esta es la placita ahí está la presidencia municipal ahí está el kiosco y bueno para toda mi gente de Xuchil que se conecta que ve los videos les agradezco mucho les agradezco mucho más que aquí pues este vidrio no ayuda les agradezco mucho estar al pendiente de los videos que yo publico y me da muchísimo gusto compartir con ustedes no es por presumir simplemente es porque pues así empezó todo como un jueguito ahí está la placita miren que bonita como un jueguito este grabando un videito aquí otro allá y gracias a Dios pues este la gente le ha gustado mucha gente me ha pedido videos este es uno de ellos a petición de las personas que que dijeron graben a Xuchil aquí está miren el mero centro de Xuchil y aquí está una especie de parquecito bien bonito que me apareció miren que hermoso parquecito los niños saliendo de la escuela y aquí están las callesitas de Xuchil que bonitas más adelante están las escuelitas ahí están saliendo todos los niños ahorita es la mera hora de la salida de los chiquillos de las escuelas y de la de los maestros aquí está la escuela primaria Mauricio Fernández de Castro o sea que esta es la primera más allá está la Victoria me parece que es la que sigue y aquí están los niños saliendo de la escuela miren toda la raza llevándose a sus niños aquí está la otra primaria aquí es la Guadalupe Victoria y bueno aquí vamos caminando mi raza aquí vamos caminando por este pueblito de Xuchil de Xuchil mi razita pues bueno continuamos mi raza continuamos este adelante aquí esta callita es la Francisco Zarco creo y vamos circulando por cual calle la que sigue que está este en contra es la Zarco verdad la Zarco aquí cuidado ya casi chocan la patrulla ahí y el carrito casi chocan bueno aquí voy a irme para atrás bueno tengo cuidado adelante otra vez saludos mi raza saludos aquí estamos más adelante doy vuelta para poder arrancar rumbo para atrás para mi Durango querido aquí estamos mi raza bendiciones para todos bueno aquí en Xuchil es un pueblito muy bonito a mi me gusta mucho lo conocí hasta hace poco tiempo lo digo porque lo conocí cuando tenía como unos 38 años por ahí más o menos 37 ya tengo 45 relativamente tarde porque pues aquí está cerquita de nombre de Dios este municipio de Xuchil o esta cabezara municipal y no la no la conocía porque venimos una vez a unos eventos deportivos y fue donde la conocí aquí vamos mi raza pues bueno este ahorita les hago otro video de aquí de la de esta voltecita de estas vecitas para allá y bendiciones para toda mi raza de Xuchil espero no les moleste mucho mi forma de hablar a mucha gente no le gusta pero a otra gente pues le gusta ver los videos y escuchar a lo que es que uno dice bendiciones para todos ahorita les hago otro video de aquí para la salida saludos saludos seguimos en Xuchil